Y conectamos con Graciela Bebacua. Lo curioso, si lo comentábamos, es que fue despedida del Instituto de Estadísticas y Censos de Argentina tras haber sido reincorporada al organismo para darle credibilidad a la medición de inflación que había sido muy cuestionada en el gobierno kirchnerista. Pues aquí la tenemos. Señora Bebacua, el gobierno de Macri ha dicho que habría transparencia en las estadísticas y ahora quiere armar un índice para medir los precios lo antes posible. ¿Va a ser creíble o va a estar sujeto a interferencias políticas? Esperemos que no esté sujeto a interferencias políticas. Lo que llama la atención es que hace mes y medio me nombraron de directora técnica después de nueve años de irregularidades en el INDEC para poder volver a tener estadísticas creíbles y en el día de lunes me desplazan del cargo porque no están de acuerdo que se pueda tardar entre 6 y 8 meses para reconstruir un índice de precios al consumidor de cero y lo pretenden hacer en dos meses. Si es de cero en dos meses va a ser poco creíble. Si traen un índice que ya está hecho, pues probablemente habrá que ver qué índice traen. Y usted dice que elaborar un índice de precios creíble tomará 8 meses. ¿Por qué tanto tiempo? En cualquier país del mundo, según la OIT y Naciones Unidas, se tarda aproximadamente dos años en hacer un índice de precios desde el principio. Nosotros ofrecíamos 8 meses. La comunidad estadística internacional nos sugirió que tardáramos 13, 12 meses para ser creíbles. Pero bueno, acá la ventaja es que teníamos equipo que aunque estaban no capacitados, venían recuperando gente que ya había trabajado en el índice y bueno, por eso podíamos acortar los plazos a 8 meses o a 6. En dos meses es imposible hacer un índice de precios al consumidor serio técnicamente. Señora Bebacua, ¿y qué políticas antiinflacionarias puede desarrollar Argentina en medio del llamado apagón estadístico que sufre en la actualidad? Bueno, hoy no es un apagón estadístico porque estadísticas alternativas hay. De hecho, se ofrecieron, ofrecimos dos índices de precios que se veían en calculando y con continuidad e historia, como el de Ciudad de Buenos Aires y el de San Luis, que son parte del sistema estadístico nacional. Son dos provincias nuestras y que no sufrieron la intervención y las irregularidades que tuvieron las otras provincias y el resto del sistema estadístico. Entonces, sí tienen herramientas para tomar decisiones de inflación con dos estadísticas que son buenas y que a pesar de que no elabora el INDEC, sí son dentro del sistema estadístico.